Arrancará el Barça de Lucas Rojo desde la defensa y el K6 Sports de Onur desde el ataque. Pues vamos a ver por qué sale, se lo pipea Lowell mano a mano. Le amaga, le busca, le cierra y Lowell lo juega súper inteligente. Shalderpik, se la baja el marido. Bajar del saño más rápido. Llega la apertura. Uno para cuatro, se queda solo Lowell. Cuarta ronda para el Barça eSports, que ha tenido una lectura defensiva fantástica. Fakear, engañar a los goles del Barça eSports, la paranoia que es buena de Borwell. Pero Slime, quien acaba con su vida. Tablas en el marcador, al cambio de lado. Ha conseguido recuperarse bien, en caso del mal inicio que ha tenido de partido. En caso de la defensa, bastante más sólido que el Barça eSports. ¡Ay! ¡Me lo ha sentado al maníaco! ¡Cierra telones! Slime tiene el viaje interdimensional, veremos si viaja. De las calas que ya lo tiene asegurado. ¡Mira la cobertura! ¡Lo hicieron ante su ex entrenador, Lucas Rojo!